Tijuana crece constantemente hacia los extremos del municipio, frecuentemente en forma desordenada y anárquica. Las diferentes épocas de la ciudad se reconocen fácilmente a través de sus viviendas y edificios. La arquitectura del centro de la ciudad parece haber, sin embargo, quedado suspendida en el tiempo. El centro se quedó atrás, fuera de la modernidad y el desarrollo. En años recientes, la gente de Tijuana, ya no los turistas, han ido apropiándose de sus calles, de sus restaurantes, bares y comercios, que poco a poco han ido presentando una oferta distinta, haciéndonos pensar que no todo está perdido y que el centro tiene presente y, sobre todo, futuro. Un ejemplo es la actividad nocturna en la calle Sexta y, más interesante aún, lo que está ocurriendo a una cuadra en la Séptima y Constitución. Un grupo local de desarrollo inmobiliario, con una visión diferente, asumió el riesgo de renovar una esquina para comenzar creando espacios modernos y cómodos para la vivienda y el comercio. El método no es nuevo, pero parece ser infalible. Hay ejemplos claros en otras ciudades del mundo, como Londres, Boston, Montreal y la vecina ciudad de San Diego. Llevar a vivir de nuevo a la gente al centro de la ciudad y crear un nuevo ambiente armónico de comunidad podría ser el detonador de un cambio radical en la zona más antigua de Tijuana. Es interesante ver aquí en el centro que este tipo de proyectos los está dando esa, digamos, tercera generación de tijuanenses o de dueños de aquí. La primera generación fueron los que llegaron, los que obtuvieron tierras, de alguna forma se hicieron ricos. La segunda generación, pues, siguió administrando lo mismo, vivió también momentos de grandeza y les tocó cuando ya empezó a decaer un poco el turismo y el centro de la ciudad. La tercera generación son los que a lo mejor no vivieron esa grandeza, entonces ya ven con los ojos un poco diferente, ¿qué puedo hacer aquí para mejorarlo? Entonces, el desarrollador toma esa decisión. Genaro Valladolid recuerda que fue en la década de los 50, hace más de medio siglo, cuando las familias comenzaron a salir del centro para irse a vivir a las colonias que se iban creando en otros rumbos. Es hasta ahora que una nueva generación de tijuanenses comienza a regresar, a vivir tiempos nuevos, en una zona que se puede recorrer a pie o en bicicleta y donde se encuentra, en unas cuantas cuadras, una gran diversidad de actividades y satisfactores. Esto es lo que busca ser Séptima y Constitución, el primero de una serie de proyectos de reactivación urbana que habrán de modificar positivamente el perfil del centro. La aceptación de este concepto de vivienda fue inmediata. Yo creo que poco a poco sí, digo, es una situación casi inevitable cuando hay desarrollo donde sea. Ahorita todavía esto es algo incipiente, ¿no? Algo que apenas van haciendo, digo, aquí solamente son 12 unidades. Sin embargo, el mismo desarrollador de aquí, gracias al éxito y la demanda que sigue teniendo, porque a pesar de, por ejemplo, en la página de nuestra empresa que tenemos ahí el proyecto, pero que dice que ya está rentado, seguimos teniendo llamadas prácticamente diario. Para este proyecto en lo particular, ahí haciendo una lista de espera, para el primer departamento que se desocupe, tenemos una lista de espera de 70 personas. Séptima y Constitución incluye 12 viviendas. Son 9 departamentos y 3 lofts en la planta alta y locales comerciales en la planta baja. El siguiente proyecto de Tijuana 22000 es una torre de 7 pisos en la avenida Revolución entre 9 y 10, con 20 departamentos. Y se planea otro proyecto más con otras 22 unidades de vivienda. Esta visión regeneradora habrá de incluir por necesidad la participación de más inversionistas, con el propósito de crear nuevos espacios gastronómicos, culturales, educativos, comerciales y oficinas. Y no es nomás vivienda, no es nomás vivienda, sino también comercio, aquí cultura. Aquí en el espacio de Mexicoch, lo que era la terminal de autobuses, acaban de rentar un grupo de jóvenes todo el segundo piso, para hacer lo que le van a llamar un hub station. También un espacio como de trabajo colectivo, con un enfoque a empresas de alta tecnología. Entonces eso también trae ya más gente. A mí también lo particular, algo que me gustaría ver, y lo platico y a ver si alguien ahí lo ve y se anima, es unas facultades de universidades, de facultades creativas. Tijuana 22.000 es ya una realidad. Y si bien los desarrolladores buscan que sus ideas y su inversión sean redituables, los residentes y comerciantes que ya están establecidos en la zona y decidan subirse al tren de la modernidad, pueden verse beneficiados con la renovación urbana que apenas comienza, pero que ya se ve en el centro de Tijuana. En Tijuana, para UTV y Unirradio, informa con la cámara Ángel Maya y Jonathan Andrade, Fernando del Monte y Rocio Galván Reporteros.